Una de la tarde, 38 minutos, la Ruta de Empleo en Cúcuta inició sus preinscripciones y están realizando las convocatorias para registro y fortalecimiento de habilidades a decenas de personas en diversas comunas de la ciudad. Inició la preinscripción de la Gran Feria del Empleo, en donde se busca entregar la mayor cantidad de oportunidades laborales a las personas en la ciudad de Cúcuta, con empresas reconocidas que requieran personal para diferentes labores en la región. Hoy, en el inicio de esta Feria del Empleo, donde conectamos la oferta con la demanda para motivar a los empresarios a que salgan a buscar, obviamente, con base en lo que diga el mercado, lo que necesitan, es la forma mejor que hemos podido encontrar. Diferentes asociados hacen parte de esta oportunidad que beneficiará tanto a colombianos como a población migrante. Lo que buscamos es incentivar la generación de empleo formal, eso es lo que estamos buscando. Nosotros no hacemos estos eventos para empleos de informalidad, sino para que se haga una vinculación plenamente o debidamente formalizada al Sistema General de Seguridad Social. Beneficiarios ven en esta ruta de empleo una oportunidad, como lo es para Claudia Suárez, quien lleva dos años sin contratación. Estoy aquí acercándome a esta oportunidad de la ruta de empleo, ya sea en la parte administrativa, soy técnica, soy tecnóloga en mercado y ventas, en secretariado contable sistematizado y actualmente recién graduada de la Universidad de Pamplona, de una licenciatura en lengua castellana y comunicación. Ciudadanos pueden llevar su hoja de vida y participar en las vacantes. Recordemos que en el año 2021 más de 7.000 vacantes se realizaron en el cierre de la ruta de empleo, los cuales esperan que para el mes de mayo, cuando se haga la feria laboral, se logre realizar unas 2.000 vacantes más.